¿Qué piensan las personas cuando escuchan tu nombre? Tal vez algunos nos preocupan mucho el que miran a las demás personas. Pero al acercarme cada vez mucho más a Dios y conocerlo a Él, te voy a la conclusión que es mucho más importante. ¿Qué piensa Dios? De mí. Y creo que la respuesta está en Jeremías 29.11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué maravilloso es saber que Dios, cada vez que tu nombre se escucha en el cielo, Dios tiene un pensamiento de bien para ti y para mí. Con el fin de darnos una esperanza, con el fin de darnos lo que esperamos. Son pensamientos de paz y no de mal. Por eso, aunque nos cueste creer muchas veces que todas las cosas que nos están sucediendo, Dios las permite porque nos ama y son parte de la cosa. Es necesario que venimos a Jeremías 29.11 y recordemos que Dios tiene mejores planes que los que nosotros mismos nos hemos trazado. ¿Qué tal si nos acompañas a darles gracias a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes? Y adoramos a Dios y le declaramos nuestro amor, porque Él tiene una buena y perfecta voluntad para ti y para mí. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Y adoramos a Dios, por ejemplo, con nuestras manos y amantes. Para mí, para mí, para mí, te adoro mi Padre, te adoro mi Padre. Yo paso mis manos, siempre hay temor, y te adoro mi Padre, te saltaré, cautivaste mi alma, y mi vida cambió. Por eso paso mis manos, siempre hay temor, exalto tu nombre Señor, paso mis manos, paso mis manos, paso mis manos, a ti, a ti, a ti. Gracias. Gracias.